La Voz de América presenta Y por las calles de Miami con frecuencia se puede ver esta figura caminando. Es el hombre cubo quien tiene una misión especial. Mostrar al mundo la importancia de entender que todos formamos parte de un todo. ¿Le suena confuso? José Pernalete conversó con su creador, un artista venezolano, que cree que el arte es un poder transformador del ser. Vamos a verlo. ¿Conoce usted al hombre cubo? Es una de las facetas del artista plástico Rafael Montilla. A menudo es la persona que está bajo esta figura geométrica y que camina por las calles de Miami, llevando su arte a través de una expresión distinta y particular. Este venezolano cuenta con más de 100 exposiciones en todo el mundo y luego de nutrirse de la cultura de los países a los que ha visitado, se radicó en Miami, donde ha trascendido con su arte a través del constructivismo. Mediante la personificación del hombre cubo, intenta que su público interactúe con él y reconozca que todos somos el reflejo de nosotros mismos. Y es que cuando tú te paras frente a mí, tú me ves, tú te estás viendo, quiere decir que somos iguales. Elementos geométricos representan el eje central de su obra y en este caso considera que el cubo es un símbolo del reflejo humano. Para mí el cubo es un símbolo de armonía, de balance interna-externa y lo que quiero es un mensaje más de color, de forma, es un mensaje. En el sur de Florida, Rafael ha conseguido ese lugar de luz y equilibrio para la expresión de su obra, un rincón del universo donde converge, según él, su espacio creativo. Rafael dice que nunca se le agotan las ganas de aprender. Sencillamente, el conocimiento es infinito y más si de arte se trata. Desprendiéndose de patrones sociales, deja fluir la imaginación. Me gusta aprender de otras personas. Nunca pienso que tengo la razón. Yo tengo que ver como tú lo ves para yo entender y así crece mi conciencia. El hombre cubo planea continuar mostrando su arte en las calles de Miami para expandir su mensaje de reflexión sobre el ser humano, sobre la sociedad y sobre el universo ilimitado a través de la cultura contemporánea. José Pernalete, Voce América, Miami.